Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo, chicos Este vídeo es de despedida porque como ya sabéis por las redes sociales habéis leído que se van del piso y me quedo solo Y diréis, Frank, ¿qué hace aquí? Bueno, a ver, por partes Frank no vive aquí, pero da igual, es como si fuese un compañero de piso más Porque hemos comido con él en China Pero hay gente que no sabe que no vivo aquí Natalia se va porque ella va a casarse, va a tener hijos ¡Qué dices! ¡No! Se va con el novio Eso sí Y Laura se va a su pueblo y después en septiembre ya se me da ¡Te hago su novio! Vamos a hacer el típico tag este del compañero de piso Que consiste en que vosotros me habéis hecho preguntas por Twitter Y nosotros tenemos aquí los nombres de todos y tenemos que mostrarlo a la vez Y empezamos con las preguntas que me habéis hecho ¡Bien! La primera ¿Quién es el más ligón? Pero es que chico, yo no puedo ligar ¡Tres! ¡No! ¡Pero te lo he dado! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Hola! ¡Natalia! ¡Claro! Natalia como hablas es como que camela mucho ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad que además es que yo le he puesto sexy Laura porque cuando estaba soltera buscaba a Nomi por todos lados y quedaba con todos los chicos por Tinder y todo esto ¡Ah, chas! No digas eso que yo nunca he tenido Tinder ¿Diga? ¿Por qué ha tenido tres días? Me cargué una pero duré dos días solo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Ay! A ver, está claro, por favor! Si está comiendo en la mesa y está ahí tiqui 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 ¿Es con un vídeo o es con un WhatsApp o es con... Con Instagram, con el Snapchat, con Facebook, con todo lo que sea ¿Quién es el más despistado? Lo tengo muy claro ¡Ah, pues yo me he puesto a mí! Hola, me lo he puesto a mí La verdad es que siempre sale de casa, siempre llama Chicos, se me ha habido no sé cuántos chingos ¡Ah, tú también! Sí, yo también ¡Ah, qué mentira! ¿Quién es el que más come? Pues depende de lo que comas ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si te cae y te pongo a ti ¡Ja, ja, ja, ja! Pero eso es verdad, el medio del alimento ¡Es una bestia! ¿Quién es el más hablador? ¡Alo! ¡Uh! Sí, que es verdad es que hablamos mucho Sí, pero... Alver yo creo que más, ¿no? No sé A nadie hay veces que no Pero alver es siempre está hablador Vale, es verdad, es verdad, sí O sea, alver nunca está callado Si es quien habla torrante, comenta cosas Es verdad O sea, qué pesado, vaya ¿Quién es el que más se caquea de las tareas de casa? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque la más feo, tío, así es la vida ¿Quién es el que más duerme? ¡Eh! La bola, la bola ¡Ja, ja, ja, ja! Me tiro mucho en la cama, pero duermo poco O sea, no tengo sueño fácil Tiene insomnio ¿Quién es el que gasta más papel higiénico? Sí ¿Me escucha? Yo le voy a decir una cosa, ¿vale? A defenderme a mí Alver está en el baño solo Es que todo el que viene a nuestra casa Viene a nuestro baño Nuestro baño es limitado Entonces se gasta el papel higiénico más rápido Y al ver no entra nadie Porque es como súper secreto Sí Pero yo lo he puesto por tus cagaleras Pero... Yo uso el papel higiénico para todo O sea, me suenan los mocos Y no uso un poco Cojo... Bueno, hostia, pude igual Lo hizo mucho Hostia, lo cambio Fran O sea, Fran es más heavy que yo ¿Para sonárselo un moco? Para todo El coge... Yo utilizo un rollo entero ¡Jua! ¡Au! ¿Así? Como que una abuela así hago ¡Jajaja! 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 Natalia Pues yo me he puesto a mí Natalia es más limpia Pero yo creo que soy más ordenada En plan en mi cuarto y eso ¿Quién es el que más ruido hace cuando duerme? Tres Espérate que no... Que no sé, hay dos, hay dos ¡Hay dos! ¡Hay dos, hay dos! Yo no me acuerdo ¿Y? Fran... Es que Laura habla en sueños ¿Y él? ¡Sí, tía! Toda alguna vez desde China No me ha gustado esto que me daba Sí ¿Y yo qué decía? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo ¿Quién es el que más trae amigos a casa? No, ni que pensárselo Bueno Sí Albert Yo... ¿Porque son muy social? Sí, es como relación en público Social no, es que no sale de casa ¡Jajaja! ¡Ahora se sale más! Yo salgo mucho ahora Y trabajo Aquí hay alguien que sí que no sale Pero yo salgo, joder Pero me los traigo también ¿Quién es el que se levanta de peor humor? Entre paréntesis, Laura Fijo No Eso es lo que pone ¿Pero esa persona me odia o qué? Guada Sí Fran Fran ¡Jajaja! No se levanta de mal Pero no se levanta mal con nosotros Sino en plan que con el mismo Porque voy a madrugar, joder ¿Quién es el que más tarda en ducharse? Sí, Albert Yo he puesto a Natalia Sí, pues yo he puesto a Fran Porque Natalia se mete con Jorge Oye, pero si tardamos menos Y Fran, no No Es que Fran tarda en arreglarse Dios más Es que es verdad que los chicos tardan más en arreglarse Yo, yo, yo Mira, yo me tiro 15 minutos pero muy mínimo El agua caliente por mi cuerpo aunque se ve a ganar Y tardo, tardo, tardo mucho Mucho, mucho Pregunta que me la habéis hecho 50.000 personas ¿Quién es el que mejor... ...cocina? Por favor ¿Puedo, no puedo? ¿Puedo, no puedo? ¿Puedo que no he probado la comida de nadie? Bueno, a este no he probado la comida de nadie ¡Ay! Mentira Pero hoy no se ha cocinado él Quiero decir, eso lo he hecho yo pero él nunca ha probado la cocina de los demás Oye, perdón, pero yo cocino súper bien cuando hago mis champiñones de aras y yo como no Era súper rico ¿Cuándo? Porque yo solo lo he probado nunca ¿Puedo? Dos o tres veces nada ¿Para ti solo? Cinco, seis, siete y... Es que no puedo Yo tampoco Natalia Es que una mano y otra con la Tremomix A ver, yo cada Tremomix cocino muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pero yo lo hago yo La verdad es que sí, yo creo que Natalia es la más mami Sí, eso está claro ¿Quién es el más madrugador? Eh... Natalia... Oh, Natalia Porque tiene un link Como trabajo por la mañana y aunque no trabajes que me gusta aprovechar el día Pero también es verdad que se ha costado antes Joder, es que ya me ha costado las cuatro Ayer me ha costado las cuatro y media, ¿qué tal? Duerme en las mismas horas que yo, en verdad Siete horas y algo, yo he dormido hoy Natalia madruga y aprovecha el día, yo aprovecho la noche Esta yo creo que podemos hacerla respondiendo a la vez ¿Quién es el que pasa más tiempo en casa? Tres, dos, uno y... ¡Laura! Ella es la guardiana de la casa Yo recojo todos los paquetes que digo Todo lo que tengas que pedir, mándalo aquí Calle... Pero aquí está Vamos ¿Quién es el que se obsesiona más rápido por algo? Ya sé que va a decir Eh, Laura Bueno, Fran también puede ser Porque yo a lo mejor digo, me acuerdo de Rebelden Way, por ejemplo Y digo, ay que gana, voy a ver Rebelden Way Y se obsesiona Y luego al rato se me pasa ahí Exacto, pero se obsesiona, pero... Tres, dos Muy fugaz A Fran no se le pasa A mi me tarda en pasarse un poco Pero no sé, veo algo nuevo y es como estoy obsesionado con eso Hace nada, estaba viendo RuPaul, Drag Race Y a mi gracia y yo Drag Queen también Pero Laura igual, siempre que hablamos de Harry Potter y dice ¡Buah! Quiero verme la saga entera No se ve ni una película No me la hablo nunca, porque luego me la he visto tantas veces que digo ¿Quién es el más quejica? Ah, claro Sí Yo Natalia Pero no por gusto, es que son un desastre Y como yo soy la más madre y tengo que estar todos los días recogiéndolo todo, pues me quejo Me quejo por eso Yo digo de la uni y todo eso Yo también quiero decir eso Porque tengo muchas cosas que hacer Y última de todas ¿Quién es el más... Feo Borracho ¿Hola? ¿Hola? El más alcohlico Nadie es borracho la verdad Pero el más alcohlico ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! Hay dos Hay dos Y tres ¡A Natalia! A Natalia le encantan las brujos Un vinito, un vinito Un vinito ¡Me encanta! A ver, yo iba a poner flan No, es que es diferente porque a mi me gusta beber a lo mejor de vez en cuando si ceno o lo que sea me tomo una copa de vino ¿O así? No, solo una porque me veo una y ya estoy que para allá Pero si sale de fiesta, aquí de fiesta, se ve mal Eso no puede hablar ninguno porque ninguno de estas tres sale de fiesta conmigo ¡La Natalia! ¡Yo sí! La Natalia es más borracha porque me ve en casa ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ya está chicos ¡Muchísimas gracias por mandarnos tantas preguntitas! Despediros de estas dos chicas De mi no despedáis No podéis ver en mi canal Chicos, que sepáis que no se van a malas ni que estamos enfadados que le digo muchos comentarios por el Twitter Podéis seguirles ahí por sus redes sociales Y nada, muy pronto os presentaré a los nuevos cómplis de piso que tenga ¡Eh! ¡Pero no van a ser tan geniales como nosotros! ¡Nunca! ¡Mua! ¡Uy! ¡Uy!